Oro blanco, oscura piel, ojos dulces, boca que es miel Suave y fiel, acércate Rosa roja, brilla más en la noche, aquí en Manacá Hueles a mar, azúcar y sal Ven en silencio, el tiempo es lento Beso fuego, beso fiel, beso blanco, gota de miel Sobre mi piel, abrázame Escucha el viento, azul intenso Y en la oscuridad Vuelan ya con su indalo Maja en tus manos, hielo en la piel, corta el silencio Y dieciséis Moja tus labios, envuélveme Solo un segundo Elígeme Ven en silencio El tiempo es lento Y en la oscuridad Vuelan ya con su indalo Marca en tus manos, hielo en la piel, corta el silencio El tio Y el alto Mi 16 Mi 16 No en tus labios, envuélveme Solo un segundo Y ven en la oscuridad El ingenuo Más El ingenuo Gracias por ver el video.